Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. Nomás quiero que marques el paso, que no le hagas caso, si lo ves llorar. Que no te oiga que lates tan fuerte, no sea que con suerte vaya a querer que le andamos rogando, que le andamos buscando volver a empezar. Ay corazón, más vale así, nomás no te sobresaltes, que si me fallas o ya perdí. Corazón, más si acaso no puedes y que es en sus redes, te aconsejo que tengas paciencia. Será tu sentencia suplicaria, mas como la paciencia se acaba, prepara una daga. Por si acaso el destino te falla, te pinta una raya que no es de brincar. Ay corazón, más vale así, nomás no te sobresaltes, que si me fallas o ya, o ya perdí. Ay corazón, más vale así, nomás no te sobresaltes, que si me fallas o ya.